Brújula de mercados, una semana más, el reporte semanal desde Londres y ya viene entrada la noche, pero no puede faltar el reporte para terminar el día y para empezar bien la semana, ¿vale? Tengo la voz un poco tomada, me ha catarro durante el fin de semana, pero sin duda merecido la pena porque he podido estar en Madrid en la conferencia que organizamos sobre Hacia un Nuevo Crash 2019-2020 y que pude estar con José Luis Cárpatos y con José Luis Cava, a quienes considero, como ya he dicho más en ocasión, los mejores maestros que podemos encontrar de habla hispana en mercados financieros. Bien, ¿qué traigo para esta semana en portada? Ese puzzle global donde pudo encasillar a Estados Unidos de fondo, la Casa Blanca, el Capitolio, China, Irán, Rusia, las piezas del puzzle y sobre todo lo que voy a daros como agenda o como hoja de ruta de este vídeo reporte, ¿vale? Te recuerdo que si es la primera vez que acudes a este vídeo, te invito a que te suscribas. Somos más de 3.900 miembros ahora mismo ya en el canal Brújula de Mercados, 3.900 inscritos ya en esta familia que crece con mucha ilusión. Y, bueno, las claves del mercado. La banca italiana arrastra a su nuevo gobierno. Punto número 2. El top 10 de los países con más deuda del mundo. ¿A diréis qué? Grecia está en esa lista, pero también Estados Unidos. Tercero, la FED cierra posiciones en el sector inmobiliario. Vamos a hablar de exactamente qué activos está el Banco Central de Estados Unidos, el mayor cártel del mundo, la Reserva Federal. Se está quitando de en medio, ¿vale? A por la tasa de interés neutral. Un debate interno dentro de la Reserva Federal. Presidentes de la Reserva Federal de diferentes estados dan opiniones distintas sobre qué sería esa tasa neutral. La tasa de interés neutral es aquella que ni genera dificultades de crecimiento, ni tampoco deja rienda suelta a la inflación, ¿vale? Ni por arriba ni por abajo dificulta la economía. Por eso se considera como la tasa de interés de equilibrio, ¿vale? Pero vamos a ver cómo no está definido muy bien entre ellos cuál es esa tasa de interés y por lo tanto de que hay debate para rato dentro de la Reserva Federal. Y como ya he dicho más de una ocasión, las decisiones que toma la Reserva Federal en política de tipos de interés, en política monetaria, afectan al mundo entero porque es el organismo más importante de la economía mundial. Punto número 5. Curva de tipos y ecos de recesión. Voy a sacar un gráfico muy curioso que nos muestra tanto la curva de tipos, que me he aburrido ya de sacarlo en este canal y de advertirla a modo profético, porque hace más de un año ya que saqué la curva de tipos de Italia y estamos viendo cómo poco a poco va despertando la realidad la curva de tipos de Italia. Punto número 6. Inflación y empleo en Estados Unidos. Vamos a dar datos que muestran realmente que tanto la inflación como el empleo dejarían claro que la economía americana está fortaleciéndose, en esas dos variables al menos. Y la correlación entre materia prima y bono de Estados Unidos. Un gráfico interesante, que bueno, como sé que muchos de los que seguís el canal sois traders, sois operadores de bolsa, creo que era interesante. Lo encontré a través de TradingViews. Alguien, un usuario de TradingViews, había subido un gráfico en el que mezclaba el bono a dos años, el bono a diez años y el CRB, que es el índice de materia prima desde 1957. ¿Vale? Alguna vez lo he comentado en el pasado este índice, es muy interesante para predecir inflación. Punto número 8. China e Irán unidos por el PetroJuan. Y aquí es cuando vamos a ver que realmente todo el bloqueo que se hace hacia Irán y toda la guerra comercial hacia China, como hace que confluyan ambos países en dificultades similares, va a obligar a que China tenga que emplear el crudo iraní. Y a que China tenga que amortizar la infraestructura y toda la inversión que ha destinado a Irán. Si Irán no puede vender crudo al resto del mundo, China inexorablemente va a tener que absorber toda la producción de crudo de Irán. ¿Vale? Para incorporarla aquí al PetroJuan. Como ya advertí en su momento, el hecho de que Europa demande en China energía, como es posible que ocurra, hará que Europa utilice como subterfugio, como refugio, o como vía B para comprar crudo iraní, la bolsa de Shanghái. ¿Vale? Es decir, si las sanciones de Estados Unidos impiden que Europa compre crudo a Irán porque hay un bloqueo comercial a Irán, pues entonces recurrirán a comprarlo a través de la bolsa de Shanghái porque el PetroJuan utiliza buena parte de su crudo, es el crudo iraní. ¿Vale? Punto número 9. ¿Cómo China resuelve su crisis? Aquí voy a desvelar varios datos bancarios que muestran cómo el Banco Popular de China se está adaptando. En realidad son dos datos, ¿vale? Lo que pasa es que luego mostraré los gráficos de ambos datos, pero uno va a ser el coeficiente de caja que establece el Banco Popular de China al crédito interbancario dentro de China y el otro va a ser el ajuste que está teniendo el Yuan contra el dólar en los mercados para poder sortear el impuesto arancelario a productos chinos en Estados Unidos. Como sabe que el mayor consumidor de productos chinos en Estados Unidos y como sabe que el arancel le lastra la producción, le lastra la demanda de productos chinos, lo que hace es rebajar el Yuan todo lo necesario para que ese arancel no surte efecto. Vamos con el material, que además es material denso el que traigo hoy y creo que interesante. La banca italiana, el tarón de Aquiles del nuevo gobierno. Y cito parte del artículo sacado por Wolf Street que dice Es decir, nos está diciendo el artículo de Wolf Street que los bancos italianos están descapitalizando. Dice A pesar del NIRP del BCE Os recuerdo, os lo he puesto en rojo abajo ¿Qué significa el NIRP? Es la Negative Interest Rate Policy que impulsó el BCE para incentivar a que los bancos moviesen sus fondos de los depósitos a la calle. Esta es la explicación que he dado yo, ¿vale? Podéis buscar una explicación más detallada. Prestando nuevo crédito a negocios individuos. Es decir, la política de tasa de interés negativa que establecía el BCE dentro de los depósitos de los bancos privados dentro del BCE. Cobraba por dejar a los bancos depósitos de dinero por lo tanto, obligaba o incentivaba a los bancos europeos a que sacasen el dinero fuera del BCE y lo utilizasen en crédito, ¿vale? Bien, bueno, pues dice A pesar del NIRP del BCE que aún reina en la zona euro los rendimientos de los monos bancarios italianos se han disparado durante la semana pasada. El jueves, un bono con vencimiento enero 2023 de Unicredit, el banco más grande de Italia con activos, arrojó vencimientos en enero de más de 2,67%. Más de dos veces y media el 1% que produjo cuando se emitió a principios de este año. Pero los bancos más pequeños están totalmente fuera del mercado. Incapaces de emitir nuevas deudas no garantizadas a las tasas que pueden pagar. A eso está ejerciendo una presión renovadora sobre la liquidez lo que a su vez restringe la cantidad de crédito nuevo que llega a la economía en general. En agosto los préstamos totales a empresas y consumidores se desplomaron a su nivel mínimo. Tenemos la correlación que establece. La podéis ver aquí. Básicamente nos está enseñando cómo a medida que el bono italiano sube, asciende el ratio o el índice de bancos italianos baja. Esto quiere decir que los bancos italianos caen en bolsa, se descapitalizan a medida que sube el bono a 10 años. Y es un escenario exactamente idéntico al que ocurrió en el año 2012 donde en realidad los bancos italianos y los bancos españoles caían a plomo mientras que el bono a 10 años de España y de Italia ascendía rápidamente. Como ya dije y como repito ahora esto es el castigo por salirse del guión de la Unión Europea. ¿Problema? Principalmente la cotización y fijaos que esto lo dije hace tiempo. Hace bastante tiempo. La crisis de Italia y de España no se ha resuelto porque haya ganado un gobierno u otro lamentablemente políticas activas de estímulo económico como las que presentaba el Partido Popular en su programa allá por aquella época nunca fueron implementadas. Cuando Mariano Rajoy llegando a las elecciones se limitó a hacer lo que la administración europea le había pedido que hiciese que era subir impuestos indirectos cuando tenía un programa que estaba enfocado a estimular económicamente bajando los impuestos. Bien, pues de aquí ya le dieron para el pelo. Y España no tuvo esta crisis porque España obedeció lo que le dijo Bruselas. Italia tiene alta dependencia de la compra de deuda que realiza el BCE. Quien compra el bono italiano no ha sido el inversor extranjero. No ha sido los mercados financieros. Ha sido el BCE. Una mano muy grande con un interés muy fuerte. ¿Qué ocurre? Que esta mano grande te va a bofetear si no obedeces lo que dicen. Y en este caso lo que vemos es que como el único comprador fuerte de deuda italiana ha sido el BCE en el pasado y por supuesto los propios bancos italianos a medida que el BCE se desprende de la deuda italiana o que deja de acudir a la emisión de deuda italiana los bancos italianos tienen que recuperar parte de ese protagonismo que antes tenía el BCE. Exactamente el mismo escenario del 2012. Es más, os cito dos datos. El déficit presupuestario del 2.4 triplica el presupuesto del gobierno anterior triplica el presupuesto presupuestario del gobierno anterior. ¿Vale? Nunca mejor dicho a la redundancia. Pero además la deuda italiana es la segunda más grande de Europa tras la griega. De hecho tenemos por aquí un dato no sé si os lo he incluido el artículo nos hablaba que el 18% de la deuda italiana está está mantenida por bancos italianos por eso Alemania pedía que en las reformas bancarias que establecese los 3 de estrés de Europa se tuviese en cuenta como argumento negativo como por decirlo así como una cuestión de peso la cantidad de deuda pública que suscribiesen los bancos europeos dentro de sus balances que fuese una condición que disminuiese el rating crediticio de esos bancos. ¿Por qué? porque siendo así sabía que España e Italia tenían altos niveles de deuda pública en sus balances los bancos españoles italianos tenían altos niveles de deuda pública en sus balances por lo tanto aquí está una de las trampas clave que está llevando a que la economía italiana y española dependan dependan exclusivamente su estabilidad financiera dependa de que obedezcan lo que les diga la administración central ¿vale? y en este top 10 de las economías más endeudadas ya que hablamos de deuda vemos que Italia efectivamente es la segunda economía del mundo más endeudada pero por encima de ahí está Japón y sin embargo esos altísimos niveles de deuda de Japón no lo han hecho colapsar ¿vale? no solo eso diría primero, segundo, tercero cuarto y quinto en el quinto impulso está Estados Unidos luego no es el hecho de que tenga una alta deuda la economía italiana no es condición sin ecuánum para que esté destinada a colapsar económicamente porque hay países con alta deuda que se mantienen estable si miramos por ejemplo el caso de Estados Unidos es alta deuda así 0,5% del mayor Producto Interior Bruto del mundo no lo olvides del mundo es casi 10 veces en Italia casi 10 veces la economía italiana y tiene el 105% de su economía en deuda pero en cambio eso tiene una tasa de paro del 3.7 mientras que Italia tiene el 9.7 y claro parte del argumento del gobierno italiano del nuevo gobierno italiano de coalición es aumentar el déficit de precios de precios 2.4 porque lo que intentan hacer es aumentar el estímulo económico aumentar el gasto público reducir los impuestos para generar estímulo económico por eso os comentaba la semana pasada que en realidad lo que dice el gobierno actual Liga Norte 5 estrellas y por ejemplo el gobierno Donald Trump no dista tanto no dista tanto de este punto reducción de impuestos como es propio de un gobierno que lo que trata es de estimular económicamente el país y de que se reduzca así el paro y aumento obviamente de la actividad económica y el gasto público y esto no es de ser pro o anti ningún gobierno esto es sencillamente lo que en economía se denomina las políticas anticíclicas y como realmente lo que vive Europa es un ciclo negativo recesivo si no nos explica las saldas de paro y la precariedad que está sufriendo el empleo en Europa que el empleo cada vez se ve más atomizado y es cada vez más volátil a los cambios económicos que se producen pues bueno lo que vemos es sencillamente que todo el gasto social que había en Europa se está desmantelando toda la estructura de estado que existe en Europa se está desmantelando vale bueno vamos a seguir avanzando para que nos quedemos aquí por cierto veis que España está en el primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo lugar vale con una tasa de paro del 15,30% peor incluso que Italia esa tasa de paro ok bueno seguimos la FED retira el respaldo al sector inmobiliario voy a hablar ahora de como la reserva federal que es insisto el organismo con más influencia en todo lo que ocurre en el mundo ha empezado a deshacer dentro de su balance que ya lo cité hace tiempo como la subida del dólar y la crisis de los emergentes emana realmente de la política que está realizando la reserva federal vale aquí viene el tema el presidente de la reserva federal de Nueva York John Williams dijo a Bloomberg que estamos en una economía de oro con un mercado laboral fuerte crecimiento en ganancias inflación baja y estable etcétera queremos mantener esta economía queremos mantener un buen estado por lo que no queremos que las presiones inflacionarias se recuperen él dijo y el tema llegó a neutral la infame tasa de interés a corto plazo teórica que es lo suficientemente alta para dejar de impulsar la economía pero es lo suficientemente baja como para evitar la desaceleración es decir justo el punto de equilibrio vale dice eso es lo que se consideraba esa tasa de interés neutral aquella que estaba justo en equilibrio por supuesto no sabemos realmente cuál es la tasa de interés neutral dijo señalando que los miembros del FOM los miembros de la reserva federal del comité de la reserva federal en promedio la fijan alrededor del 3% estamos solo un poco por encima del 2% para la meta de fondos federales por lo que tenemos una manera de ir para tener una idea de lo que la gente considera neutral realmente no sabemos dónde está eso continuamos acercándonos al rango de neutral en el próximo año es decir se iría aproximando al 3% pero aquí nos deja entender en este caso John Williams presidente de la reserva federal de Nueva York nos deja entender que en realidad nadie tiene una referencia sobre lo que es neutral pero que probablemente esté en torno al 3% y estamos cerca de esa zona sabiendo que de pasarse la subida de tipos de la reserva federal si se pasa de la raya podría provocar recesión en lugar de controlar la inflación ¿vale? lo ha dicho clarísimo entre un nivel y otro es decir repito ¿vale? lo suficientemente alta para dejar de impulsar la economía pero lo suficientemente baja para evitar una desaceleración ¿vale? o sea que si se les va la mano pueden provocar una desaceleración bien pero en contraposición con esto nos salta esto hace eco de las pronunciadas los pronunciamientos del presidente de la reserva federal Jerome Powell de que estamos muy lejos de ser neutrales en este momento y está pensando en tomar tasas más altas de lo neutral es decir para Powell discrepa de lo que ha dicho el presidente de la reserva federal de Nueva York para Powell estamos muy lejos de llegar a tasas y tasas neutrales mientras tanto lo que tenéis a la derecha es la curva de tipos de Estados Unidos hace un año que es esta que tenemos aquí y la actual como veis lo repetimos en ocasión cuando esta curva de tipos empieza a elevar el corto plazo el interés del corto plazo el yield del corto plazo y a quedarse incluso aproximarse por encima de los del largo plazo significa síntomas de recesión o que se aproxima una recesión para explicarlo mejor os he traído un gráfico hecho a través del FRED con datos de la reserva federal que nos muestra sencillamente esto fijaos que interesante es este gráfico que lo encontré en The Dollar Collapse si no me equivoco no me acuerdo en que blog de estos lo encontré es muy interesante nos contrasta el bono a 10 años menos el yield del bono a 2 años y que ocurre que nos muestra cuando se han aproximado a 0 nos muestra en los 80 nos muestra en los 90 nos muestra en el 2000 veis que pasó de estar a negativo es decir el rendimiento del bono a 10 años era menor que el rendimiento del bono a 2 años se invirtió la curva de tipos dicho de otro modo este gráfico te muestra la inversión de curva de tipos aquí se invierte la curva de tipos aquí se invierte la curva de tipos aquí se invierte la curva de tipos ¿qué me encuentro? que en el 2000 se invierte la curva de tipos que en el 2007 2008 se invierte la curva de tipos y que estamos rumbo a una inversión de curva de tipos cada vez más clara porque veis la tendencia negativa este gráfico si fuese un gráfico de trading lo veríamos como un gráfico extremadamente bajista que se aproxima a una línea de soporte clara ¿cuál es la línea de soporte? el 0 el 0% esto la zona ecuatorial ¿vale? es ahí hacia donde se aproxima fijaros toda la turbulencia de los 80 con la tasa de interés que por cierto es fruto de comentarios que he estado leyendo en blogs americanos en los que nos hablan que realmente dado el mercado laboral actual de estos Unidos y dada la tasa de inflación es posible que nos encontrársemos con una montaña rusa de tipos de interés como la que vimos en los 80 lo cual sería desastroso no creo que sea el escenario actual ¿vale? bueno pues ahí veíamos como esta curva de tipos queda reflejada en la diferencia entre 10 y 2 años cuanto más bajo es este ratio más más alto se vuelve más inclinado se vuelve esto para abajo ¿lo veis? ¿vale? esa es la lectura que podemos hacer y así podemos ver el rumbo la evolución de esta curva de tipos mientras tanto tenemos el coste laboral que vemos que va aumentando además de aumentar la inflación costes laborales e inflación los costes laborales os recuerdo se añaden al proceso productivo es decir cuanto más cuesta producir más sube la tasa de precios ¿vale? esto es una lectura que os estoy haciendo y que viene a ser la justificación principal por la cual dicen que la guerra comercial perjudicará a Estados Unidos porque la guerra comercial acabará afectando al consumidor americano se supone ¿por qué? porque de entrada lo que vemos es que lo que vende Donald Trump de cara a la galería es que la guerra comercial generará trabajo en Estados Unidos y recuperará la industria americana ¿vale? voy con el gráfico de correlación tan interesante que he encontrado a través de este perfil Andy Charlotte sacaba un gráfico de crudo un gráfico del mono de dos años y un gráfico del mono a diez años ¿su proyección cuál es? establece cierta correlación porque bien es cierto que no siempre está sincronizada pero si es cierto que por ejemplo la caída del crudo precede la bajada de los bonos y luego vemos como la subida de los bonos acaba teniendo cierta ligera subida del crudo ¿vale? aquí viene la distorsión vemos que cae el crudo los bonos se quedan más o menos estables pero lo que nos destacaba él es que él ve una figura hombro cabeza hombro perdón no es el crudo es el CRB que al fin y al cabo contiene el crudo el CRB es el índice de materia prima que contiene crudo y otras materias primas pero si os fijáis el gráfico es muy similar muy parecido al gráfico que se está dibujando el crudo ¿vale? el CRB es un índice que para empezar te muestra como realmente algo que he repetido mucho ya la materia prima es el único mercado que no está sobrecomprado o que puedes estar seguro que no está sobrecomprado en los últimos años si te vas a renta variable americana está en máximos si te vas a la renta variable europea está a las puertas de tener una corrección porque no ha alcanzado máximos y le cuesta bastante subir si te vas a a otros tantos mercados a la renta fija está despuntando los yields y con síntomas de riesgo pero si te vas a la renta variable ves que todavía le queda recorrido al fiesta claro a este mercado y que no parece que ahora el escenario vaya a ser diferente a la una subida en materias primas vale lo que pasa es que el fortalecimiento del dólar le está costando mucho al resto de materias primas subir porque cotiza en dólares ok bien con esto este gráfico lo único que quería señalaros es que realmente si esta figura hombro cabeza hombro fuese la correcta y eso es un pullback y esto va a subir lo que nos deja entender es que el bono a 10 y 2 años va a subir lo cual es preocupante vale lo tenéis ahí en rojo 2 años y en azul 10 años y esto viene vinculado con el gráfico que os mostraba antes donde podíamos ver en diferencia entre 2 y 10 años como al acercarse a 0 significa que son preludios de recesiones en Estados Unidos vale bien quiero saltar además al petroyón para que veamos cómo se relaciona el tema de Irán y el tema de China en realidad van a ser la misma película os lo digo van a ser la misma película a ver a la derecha tenéis un gráfico donde se muestra quiénes son los principales compradores de crudo iraní con diferencia con mucha diferencia China es el mayor comprador de crudo de Irán vale después le sigue China Corea del Sur Turquía ojo Turquía no he puesto nada referente a esto pero Erdogan ha rechazado ha dicho que el capítulo del FMI queda cerrado rechaza por completo la ayuda financiera del FMI Turquía amigos recordad esto Turquía se está revelando por completo a todo el paradigma del orden económico e internacional que existía hasta ahora Turquía era miembro de la OTAN Turquía aspiraba a entrar en la Unión Europea hace años Turquía había sido un obediente y buen estudiante un país que había cumplido con las reglas del bloque europeo y americano ahora Turquía se revela contra todo ahora Turquía critica al socio americano en Siria en la guerra Siria ahora Turquía toma acciones militares unilateralmente sin depender de la OTAN ahora Turquía compra armamento militar ruso pese a las advertencias de Estados Unidos ahora Turquía rechaza la ayuda financiera del FMI que es el organismo de ayuda financiera occidental luego Turquía se sale de ese guión y por supuesto pues tenemos por ejemplo a España también a Grecia comprando a Francia comprando crudo a Italia comprando crudo iraní bueno pues esta alianza si vamos lo de Italia lo de Francia lo de Grecia lo de España etcétera lo de Polonia lo de Holanda nos llevará a que muy probablemente efectivamente Europa acuda a Shanghái a comprar crudo entre otros mercados ¿vale? China se encuentra entre la espada y la pared porque está tratando de controlar el aumento de deuda al mismo tiempo que intenta pedir prestado más y pagar sus deudas Irán está en peores condiciones debido a que las líneas de vida de sus inversiones en divisa se están reduciendo una a una es decir pierde financiación a Irán le falta pasta está perdiendo dinero ¿vale? por el bloqueo y las sanciones americanas incluso cuando el gobierno lucha contra la preinflación las corridas bancarias y la inestabilidad social ambas situaciones podrían aliviarse si China le otorga a Trump el acuerdo comercial que quiere y si Irán le otorga a Trump el acuerdo nuclear que desea ambos resultados son poco probables en el plazo en el corto plazo debido a la confrontación en la geopolítica esto lo sacamos del blog de Jim se me olvidó poner el enlace pero os lo puedo dejar en la descripción por si queréis leer el artículo entero es una traducción literal que he hecho pero este hombre siempre suele dar muy buen punto con el tema de la geopolítica os he traído el resucrindicio de China para que veáis realmente la subida que ha tenido desde que empezó el tema de la guerra comercial y además tenemos aquí la deuda gubernamental china la deuda gubernamental china de los últimos 10 años pese a todo veis que no está dentro del top 10 de los países con mayor deuda a nivel mundial pero también es cierto que no tiene una economía antigua como la norteamericana para respaldar esa deuda ¿vale? así que en definitiva China tengo por aquí más información para que lo veáis China se prepara para resistir esta crisis y en definitiva lo que Jim nos comentaba en su blog era tanto Irán como China están destinados a tener que ayudarse mutuamente y ambos lo van a pasar mal a menos que ambos uno cada uno por su lado accenara a lo que Trump pide 1. China compre producto americano reduzca el déficit comercial con Estados Unidos a través del aumento de o derecho de explotación del mercado chino o aumento de la compra del mercado americano ¿vale? si eso lo hace resuelve su problema con Estados Unidos todo genial y si además Irán redacta un nuevo acuerdo nuclear pues bueno se quitan las sanciones a Irán y todo solucionado cuestión ya sabéis porque esto ocurrió en el pasado que las sanciones en realidad lo que nos llevan es a que se formen nuevas alianzas económicas que quizá van más allá de lo que inicialmente se pretendía con las sanciones por ejemplo cuando se establecieron las sanciones contra Rusia allá por el año 2014 finales de 2014 lo que se consiguió es que Europa durante el 2015 no cerrase un acuerdo un nuevo acuerdo energético con Rusia de gas licuado como creo que fue Alemania no había cerrado el acuerdo que tenían previsto pactado entre Rusia y Alemania sobre gas licuado motivado por las sanciones de Estados Unidos como no se cerró ese acuerdo entonces Rusia cerró el mayor acuerdo de la historia para proveer de gas licuado ya no a Europa sino a China ¿vale? y recuerdo que en aquel entonces leí un comentario estreno diciendo estupendo gracias a las sanciones ahora hemos hecho que los rusos y los chinos estén más unidos que antes es decir en lugar de buscar alianzas entre China y Occidente no, lo que hacemos es polarizar el mundo Rusia China se ponen cada vez más cerca la una de la otra de un bloque Europa queda aislada o irreversiblemente limitada a poder relacionarse con Estados Unidos y mientras tanto pues bueno aquí tenéis lo que ocurre mientras tanto la guerra comercial hace que China reduzca el coeficiente de caja en los bancos esto realmente esto es lo que muestra que China lo que quiere es dar liquidez a su economía la reducción del coeficiente de caja y luego por supuesto el tobogán del dólar o sea el dólar el yuan contra el dólar veis como va cayendo el yuan contra el dólar CDH el yuan offshore contra el dólar ese tobogán que va haciendo ¿desde cuándo? desde que empezó la película en mayo aquí teníamos mayo pierde la media 200 y es en mayo cuando se ponen las sanciones contra China ¿vale? y pum a partir de ahí para abajo os he traído otro gráfico también que preparé la semana pasada y que como no ha funcionado el audio no pude compartir con vosotros y me dio mucha radio ¿vale? este era el de bueno aquí tenéis los futuros del cobre y aquí el índice dólar para que veáis que realmente no puedes escapar no puedes escapar a la correlación que existe entre el dólar y los mercados cotizados en dólares en este caso el metal el metal rojo el cobre ¿vale? el cobre por cierto lo he puesto aquí el cobre el principal importador es China el principal exportador es Chile y luego decía indicador de actividad económica manufactura sector eléctrico China una de las mayores reservas de cobre comprándolo como cobertura ante la inflación no solo eso China lo compra masivamente porque China es la principal fábrica del mundo lo utiliza para la producción prácticamente de todo tipo de aparataje ¿vale? pero claro eso ha creado una distorsión porque el cobre tradicionalmente es un indicativo de actividad económica cuando el cobre sube es que se está produciendo cuando el cobre no sube o cae la demanda es que se deja de producir por eso la bajada del cobre nos estaría diciendo que China está reduciendo también su producción o que en breve en lo sucesivo veremos una reducción de la actividad económica en China y esto es lo que preocupa porque esto es lo que en más de una ocasión he dicho que la guerra comercial conducirá a o bien China cede o bien vamos a una recesión de la actividad económica global ¿vale? pero el que no va a perder es Estados Unidos Estados Unidos no va a perder solo se ha dado cuenta que tiene que aumentar su actividad económica y lo que hace es forzar al mundo a que le ayude a aumentar su actividad económica o entonces el mundo entero entrará en recesión ¿vale? aquí lo tenéis el cobre y el índice Hansen perdón Hansen el Shanghai Composite el índice principal chino veis la correlación que existe entre ambos y yo creo que esto lo deja bastante claro ¿vale? bueno eso es todo recordad que lo que quiero es que si le sacáis provecho este tipo de información y os ayuda pues que la compartáis en redes sociales para que cada vez más gente conozca el canal tiene ya más de 3.900 suscritos pero hay que ir a por los 4 minutos desde que termine el año ¿vale? así que mandadlo a vuestros amigos o a la gente que le guste este tipo de temas porque voy a seguir haciéndolos ¿ok? no olvidéis que en breve subo estrategias para esta semana donde veremos varios gráficos que han ido bastante bien durante la semana venga buena semana a todos chao